Dona de lluvia Dona de lluvia Dona de lluvia Dona de lluvia El rocío, aquí más que no Una fuente improvisado, misterioso, apasionado En medio de una ciudad, que creció el rey ¿Cómo dice? Gracias a vos, gracias a vos 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 Juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí, que me cajías Y fueron tirados de siempre que vieron la casa Y con los dedos de siempre que vieron la cama Y con los dedos de la aldea, corta y dolor Pero me dejó y me marchó Para siempre